¿Entre usted y yo? Sí. No. No. Ya. ¿Eso qué lo haría? ¿Esto? No, no. No me lo diga. Déjeme adivinarlo. Sus cuñados es usted, ¿no? Sí, señor. ¿Y a cuánto me saldría esto? Estaríamos hablando fácil. 30.000 euros, 26.000... Vale. Por ahí, para no pillarme las llamas. Si yo no estoy ganando, yo no estoy ganando, yo pierdo con esto. Me voy a tener que ir al banco a hipotecar el mundo. Tengo aquí las escrituras del mundo y a ver qué me dan para poder pagar esto. Esto se está hecho todo lo demás. ¿Por? Porque eso ya, si se mete en hipoteca conforme está ahora mismo el tema crisis, es ruina total. O sea, que no tengo que hacer nada. No, no tiene que hacer nada. Eso lo tiene ella todo. Adiós, digo. Adiós no. Adiós. Claro, usted. Sí, pues usted. Adiós. Adiós. No tenéis otro conocimiento. Vamos a ver una cosa. Que os quitéis la gorra. ¿Qué va a decir? Que os habéis educado en un gallinero. Pero ¿dónde está la educación? Tienes muy poca educación. Me ha llamado la mujer de... Si te llaman de la Ansla.